Walter Benjamin Sobre el concepto de la historia, tesis novena Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus Se ve en él un ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las alas tendidas El ángel de la historia debe tener ese aspecto Su rostro está vuelto hacia el pasado En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos Él ve una catástrofe única que arroja a sus pies ruina sobre ruina Amontonándolas sin cesar El ángel quisiera detenerse Despertar a los muertos y recomponer lo destruido Pero un huracán sopla desde el paraíso Y se arremolina en sus alas Y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro Al cual vuelve las espaldas Mientras el cúmulo de ruinas crece ante él hasta el cielo Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso En el texto de Benjamin vamos a subrayar cuatro palabras esenciales para su comprensión Ángel, catástrofe, paraíso y progreso Al menos una de estas palabras, progreso Nos lleva por el camino de la interpretación política Hacia el materialismo histórico Pero la cita de Gershom Scholem en el epígrafe Habilita una interpretación en clave místico-poética Benjamin, gran lector de la mística hebraica Citando al más importante especialista en la cábala judía Por lo menos en el siglo XX Que fue Gershom Scholem Entonces no nos parece una interpretación lateral Esta en clave místico-poética En el caso de la palabra ángel Empecemos por alguna forma de definición acerca de las funciones angélicas Es cierto, en el Talmud Dios crea ángeles que subsisten por instantes Solamente para cantar su alabanza Pero no es este el ángel del cual habla Benjamin Este ángel de algún modo intercede por los oprimidos Quiere restituir lo perdido Quiere despertar a los muertos Así, este ángel amplía sus facultades como mediador Entre Dios, Ego Sum Quisum, Inefable Y el hombre, cuyas facultades le impiden conocer la plena naturaleza divina Siempre incógnita El ángel es Einheit, es unidad Está inmerso en la eternidad Por eso nos dice Benjamin Mientras nosotros, dentro de nuestro plano diacrónico Percibimos este conjunto de catástrofes como algo sucesivo Como una serie de catástrofes El ángel ve solamente una catástrofe Ve una catástrofe única Vemos aquí una antinomia evidente entre la diacronía De la cual formamos parte Y la sincronía La indivisibilidad del tiempo En este hermético texto de Benjamin El enemigo común de los hombres y del ángel Parece ser el futuro Y el tiempo, lo sucesivo Es aquí metaforizado por ese huracán Que sopla desde el cielo posible Así, ese cielo posible, ese paraíso Es el que termina concretando La imposibilidad de despertar a los muertos Y de recomponer lo destruido La objetivación de la historia Hace imposible la redención Claro que la palabra que usa Benjamin es Sturm Lo cual debe traducirse como tormenta Aunque el viento forma parte de esta tormenta Y es el viento el que remolina las alas del ángel Porque el viento que sopla Sopla desde el paraíso En este punto hay que subrayar La coincidencia entre la palabra céfiro Que es viento Y los sefirots Que son emanaciones en la tradición hebrea cabalística Entonces, este viento que sopla desde el paraíso No es otra cosa que un sefirot Que es una emanación de Dios Porque Dios sigue entonces su necesidad Dios está necesitando de la historia y del hombre La idea no es nueva Jacob Böme hablaba de una reciprocidad El ojo por el cual Dios me mira Es el mismo con el cual miro a Dios Hay una reciprocidad Dios termina por resolver la creación Al complacerse en la creación del hombre Pero también en su paso por la historia El paso por la historia señala la diacronía En las antípodas de la diacronía Está el mito Que se subsume en la palabra Para crear un pasaje de doble ingreso Entre sincronía y diacronía Entre mito y narrativa histórica La tradición cabalística Apunta a ese sello donde confluyen La divinidad y la palabra No solamente las escrituras Hospedan infinitos sentidos Por ser consubstanciales al creador Y por lo tanto tan infinitas como él También los 22 signos Que componen el alfabeto hebreo Deben ser analizados 22 consonantes Con formas particularísimas El constitutivo elemental de la palabra La palabra misma Las frases Y las enteras escrituras Son las huellas que debe seguir El cabalista La cabalá lo que hace es Entender entonces Que la palabra Lejos de ser herramienta Es en sí misma Receptáculo de trascendencia Y así lo entiende Y así lo entiende Benjamin Que sobre el lenguaje en general Y sobre el lenguaje de los hombres Nos dice ¿Qué comunica el lenguaje? Es decir, comunica a sí mismo No es una simple Mediación o herramienta La palabra es Trascendencia Es una interpretación Más similar a la del crátilo Que a cualquier otra interpretación De la lingüística contemporánea Entonces vemos que Los puntos de apoyo De Benjamin Más allá de la dialéctica histórica Que es la interpretación más frecuente Que se hace de los conceptos de la historia También incluyen lecturas Obviamente De la tradición El Zohar O el Sefer Yetzirah Un estudioso Del siglo XX De estos temas Como Gershon Scholem Cuya cita figura en el epígrafe De la tesis novena Y finalmente Cuestiones que Nos permiten hacer notas al pie Nuestra primera nota al pie Entonces es esta El ángel En este caso No media solamente Entre la diacronía Y la sincronía Sino entre las necesidades Disruptivas Del lenguaje Y las necesidades Confirmativas De la palabra eterna El lenguaje es disruptivo Porque rompe la línea De flotación de la naturaleza Y porque inquiere Ante el árbol del Edén Ante el árbol del conocimiento Y así se transforma en ciencia Y también en clave del derecho La primera pregunta del derecho Y el lenguaje es confirmativo Porque obedece Una larga tradición A la tradición De perpetuar La alabanza Al demiurgo Benjamín Parece haberse adueñado De aquella frase de Krauss Cuanto más Nos acercamos a una palabra Desde más lejos Parece que esta nos mira Esa misma trascendencia De un modo peculiar E insondable Está en esta idea de imagen Sobre la cual se adhiere el pasado Es una adherencia inefable Porque la imagen Si nos aparece Y relampaguea por unos instantes Y su carga de verdad Su contenido de verdad Por citar la expresión adorniana Es indiscutido Pero también brevísimo Frente a nuestros ojos Y frente a nuestro entendimiento Sin embargo Es la versión más fiel Del oprimido Por eso En esta diacronía A la que nos enfrentamos Bajo este ciclo O serie de padecimientos La imagen Finalmente Irrumpiendo Bajo de los escombros Se nos aparece Y en esa aparición Hay contenido de verdad Y ya no historia positivista A propósito Del trapero Escribe D.D. Werman El historiador Según Benjamin Vive sobre un montón de trapos Es el erudito De las impurezas De los desechos de la historia Si sustituimos la palabra Pila de trapos Por pila de escombros Vamos a estar frente a Nuestra tesis novena Para Benjamin El tiempo se agrieta Y por sus intersticios Aparece la imagen En ese Yetzeit En ese Ahora tiempo A esa imagen Se ha adherido El pasado El llanto De los oprimidos Ya no es una narrativa Positivista Ni una Versión Edulcorada Del pasado Es el contenido De verdad puro La imagen Entonces Funciona como Umbral Dice Benjamin El concepto Adorniano De objeto Enigmático La noción De Benjamin Acerca de Aura espiritual E imagen Umbral No solamente Se encuentran Sino que Se sumergen Conjuntamente En la dialéctica En suspenso La imagen Como Umbral Completa Al trapero Por eso El historiador Es aquel Que espera Que entre los Intersticios De la historia Irrumpa la imagen Y al irrumpir Así como El trapero Extrae De esta pila De harapos El contenido De verdad Se altera La vieja Dialéctica Hegeliana Ya no es Necesaria Una síntesis Es Un final Abierto La vieja La vieja La vieja La vieja La vieja Gracias.